Tengo una angustia y tristeza en mi corazón Hay una pena que me deja al pie del dolor La razón injustamente es la mujer que amo Pues sus palabras me revelan que le estoy fallando Discusión es producto de las diferencias De pensamientos, edades, pasadas, vivencias Día con día se acumulan los malos momentos No logro ser lo que ella quiere, un hombre perfecto Son mis defectos los que arruinan completa armonía Aún con ellos ella sabe, le entrego mi vida Dedicación constante y de amor es el más grande No es suficiente pues hay cosas que no puedo darle ¿Cómo explicarle que lo que le ofrezco es más que eso? Que dice que yo le he quitado y también le niego Diversión, libertad e incluso a los amigos Ni me entristece saber que le soy un aburrido Perdona mis errores, disculpa mis molestias Más nunca olvides lo que para mí tú representas Mi vida entera, mi sueño, mi realidad No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final Como decirle que nunca he querido lastimarla Que mis palabras no llevan la intención de hartarla Son simplemente la expresión de lo que siento y pienso Y a su rechazo indiferencia me encuentro indefenso Que si lo intento, trato de ser lo más perfecto Darle alegría, sonrisa, algo verdadero Que dure con el tiempo, hacerlo más que eterno Es demasiado el amor que a ella yo le tengo Más debatimos y el infierno se torna mi cielo La frustración me quema, eso enojo como el fuego Sus palabras lastiman, su actitud me hiere Soy diferente a los demás, tal vez no comprende Que la balanza necesita de ambos mismo peso Y que el amor y el orgullo deben ser ilesos Sacrificar para ganar y en vez de ceder Más pase lo que pase, siempre la voy a querer Perdona mis errores, disculpa mis molestias Más nunca olvides lo que para mí tú representas Mi vida entera, mi sueño, mi realidad No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final Perdona mis errores, disculpa mis molestias Más nunca olvides lo que para mí tú representas Mi vida entera, mi sueño, mi realidad No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final Mi corazón palpita y siento un hueco aquí en mi pecho Me desespero al pensar que algo mal he hecho Siendo sincero quiero ser lo único en su vida Pero comprendo que ella es joven y que necesita Abrir su mente y conocer cosas diferentes Tal vez personas, situaciones o algo simplemente Que llene su interés, deseos y sus ambiciones Más yo me encelo pues quiero todas sus atenciones La quiero tanto que me muero si no está conmigo Por ella es que existo, de eso estoy convencido Y sufro mucho al discutir por algo irreverente Le pido que nunca me deje y su amor no me niegue Porque solo vivo por ella y por nosotros dos Por estar juntos para siempre y nos rija el amor Ser una misma alma, verla cada mañana Gritar su nombre a cuatro vientos, te amo Carla Perdona mis errores, disculpa mis molestias Más nunca olvides lo que para mí tú representas Mi vida entera, mi sueño, mi realidad No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final Tal vez no soy el hombre perfecto, pero si soy el hombre que te ama en cada momento Aquel que dedica su vida, a vivirla contigo al 100% Así que nunca olvides que el amor que te tengo Es el amor más puro, sincero y verdadero Aunque yo no sea, aunque yo no sea un hombre perfecto Perdona mis errores, disculpa mis molestias Más nunca olvides lo que para mí tú representas Mi vida entera, mi sueño, mi realidad No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final Perdona mis errores, disculpa mis molestias Más nunca olvides lo que para mí tú representas Mi vida entera, mi sueño, mi realidad No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final No soy hombre perfecto, más te amaré hasta el final